Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, FAS de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! ¡Hijo! Si la Bea impide la liberación de Ismael... ¿Qué tipo de broma es esta Alfaro? No es ninguna broma, son órdenes del presidente. Sus agentes serán los primeros en petatearse. Yo siempre he sido de los que si quieren algo, la agarra. El Señor de los Cielos, mañana a las 9. ¡Ocho centros! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, FAS de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Y es que como hemos visto en el capítulo anterior, ahora Aurelio se ha encargado de amenazar directamente al presidente de México, a lo que ahora ha puesto a la DEA entre la espada y la pared, al enterarse de que su hijo Ismael está en las garras de la DEA y del gobierno mexicano. Ahora Aurelio se ha tomado la demanda muy en serio y le ha dicho al presidente de que si este no libera a su hijo lo más pronto posible, este bañará a su país en sangre, donde ahora el presidente dará la orden directamente a la DEA para que obligatoriamente ésta tengan que soltar a Ismael Casillas. Y ahora Aurelio se ha logrado lo que se ha propuesto. Ahora los enemigos de este están temblando al fin y al cabo. Y es que Aurelio siempre se ha aprovechado de lo que éste se propone. Y ahora comenzará la guerra en contra de los que le han delatado a Ismael. Y esto traerá muchas consecuencias a lo que varios, varios de los amigos o supuestos amigos de Aurelio estarán entre la vida y la muerte. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!